Lamento, lamento, de un preso, canta más cualío, y la vez de la sur. Y que si te desees, patrón de los reclusos, Sarita Colonia, derrama tu bendición a todos mis hermanos reclusos en Perú y América. Para toda mi gente linda que están internos, y todos los que dan desde el Perú y el mundo, para ellos mi canción, que es música de pueblo para pueblo. Pascualito Coronado y... La nueva, nueva estrella azul. Patabalco en Perú y Llanche. ¡Vamos Rosario, Santa Mónica, Chorríos! Amigos, queridos, amigos, ustedes que fueron con mi hermano, fue que no aprendí de verme. Estoy aquí en la casa, llorando mi desgracia. Amigos, queridos, amigos, es que ya se lo he visto, pero lo que más me duele. Ustedes ya me olvidaron, yo que los quiero tanto. Así es la vida que voy a ser. Solo quiero hacerlo por mis amigos, que no le pase lo que me pasa. Así es la vida que voy a ser. Solo quiero hacerlo por mis amigos, que no le pase lo que me pasa. Amigos, queridos, amigos, ¿por qué me han olvidado? Estoy rodeando de cuatro paredes, llorando mi desgracia. Y robando a ti es que no le pase lo que a mí me pasa. Este gran éxito con mucho marido, para todos mis hermanos de Cayete. Y para Luna Guaná, ahí está la gente del sur, Lalo. Y la gente sigue llegando, sigue llegando. ¡Salud, salud! Y para Jesús, la gente grita de hoy y mañana. Muchas gracias, amigos, por el apoyo para conmigo. Amigos, queridos, amigos. Ustedes, te muero, uno, hermano, ¿por qué no hable en mitad de mí? Estoy aquí en la cárcel, llorando mi desgracia. Amigos, queridos, amigos. Esta canción lo viste, pero lo que más te duele. Ustedes ya me olvidaron, lo que les quiero dar un minuto. Así es la vida que voy a ser. Solo quiero hacerlo por mis amigos, que no le pase lo que me pasa. Así es la vida que voy a ser. Solo quiero hacerlo por mis amigos, que no le pase lo que me pasa. Así es la vida que voy a ser. Solo quiero hacerlo por mis amigos, que no le pase lo que me pasa. Así es la vida que voy a ser. Así es la vida que voy a ser. Para todos. Para todos. Para todos los penales del Perú y el mundo. ¡Gracias! Vamos. ¿Vamos? ¡Gracias y amigos! ¡Vamos! ¡Gracias!